Los graduados de la Universidad del Magdalena han impactado positivamente en el territorio durante seis décadas. La contribución al desarrollo y progreso de la región de los primeros 38 profesionales de la Alma Mater fue exaltada con un solemne acto de reconocimiento. Hoy queremos recordarlos y decirles en mi nombre, en el de mis colegas, de mis compañeros, gracias por traernos hasta aquí, por transformar nuestra vida, por su lucha por la educación pública de calidad, por ayudarnos a construir esta institución que tanto queremos y gracias por lo que han hecho por nosotros y lo que han hecho por la sociedad. Se buscaba con esto pues que ellos se reencontraran, tener información de ellos y lograr que también interactuaran con todo lo que había sido la universidad de antes y lo que es la universidad ahora. Durante este evento fueron entregadas medallas al mérito y a la excelencia y reconocimientos públicos a los pioneros en obtener títulos en Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pesquera, Economía Agrícola, Licenciatura en Matemáticas y Física y Licenciatura en Biología y Química. Esta universidad está viva, crecida y así de grande por nosotros lo que peleamos es porque la universidad en Matalena la iban a cerrar y nosotros no lo aceptamos. Preferimos quedarnos peleando en la huelga para que nos aprobaran. A mí me llena de mucho orgullo haberme regresado de esta universidad y ver todo lo que ha progresado y sobre todo quiero felicitar al rector porque él le ha puesto alma, vida y corazón. Muchas felicitaciones porque la verdad que cuando nosotros estudiábamos habían cuatro bloques, la cafetería era un clusquito y hoy que vengo ni siquiera, no logro conocerla. Felicito a una y mil veces al rector actual por su gallardía en mantener viva y que siga manteniendo viva la universidad de Matalena. En otro escenario se llevó a cabo una exposición donde participaron coleccionistas, caricaturistas, tiendas anime, creadores de armas de espuma, entre otros invitados especiales que reunieron a interesados en la cultura geek, la tecnología y el mundo electrónico. El fin es poder traer diversión, esparcimiento a todos los estudiantes que por X o Y motivo saliendo de pandemia no pudieron salir a divertirse. Universidad del Matalena, aún más influyente e innovadora.